Y ahí seguimos viendo a estos niños que harán, que hacen la primera comunión allí en Bulgaria, en esta ciudad de Rakovski. Gracias por ver el video. Os dirijo a todos vosotros el hermoso saludo que también se acostumbra decir en vuestro país durante el tiempo pascual, Cristo ha resucitado. Y responden los niños, verdaderamente ha resucitado. Este saludo es expresión de nuestra alegría como cristianos, discípulos de Jesús, porque Él que ha entregado la vida por amor en la cruz para destruir el pecado, ha resucitado y nos ha hecho hijos adoptivos de Dios Padre. Estamos contentos porque Él está vivo y presente entre nosotros hoy y siempre. Vosotros, queridos niños, queridas niñas, habéis venido aquí de todas partes de esta tierra de las rosas para participar en una fiesta maravillosa que estoy seguro no olvidaréis nunca. Vuestro primer encuentro con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Alguno de vosotros podría preguntarme, pero ¿cómo podemos encontrar a Jesús que vivió hace tantos años y después murió y fue sepultado? Es verdad, Jesús ha hecho un gesto de amor inmenso para salvar a la humanidad de todos los tiempos. Estuvo en la tumba tres días, pero nosotros sabemos, nos lo aseguran los apóstoles y otros muchos testigos que lo han visto vivo, que Dios su Padre, nuestro Padre, lo ha resucitado. Y ahora Jesús está vivo y está aquí con nosotros, por eso hoy lo podemos encontrar en la Eucaristía. No lo vemos con estos ojos, pero lo vemos con los ojos de la fe. Os veo aquí vestidos con las túnicas blancas. Esto es un signo importante y hermoso, porque estáis vestidos de fiesta. La primera comunión es ante todo una fiesta, en la que celebramos que Jesús quiso quedarse siempre a nuestro lado y que nunca se separará de nosotros. Una fiesta que ha sido posible gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras familias y a las comunidades que nos han ayudado a crecer en la fe. Para venir aquí, a esta ciudad de Aracovsky, habéis hecho un largo camino. Y vuestros sacerdotes y catequistas, que han seguido vuestro itinerario y catequesis, os han acompañado también en el camino que os lleva hoy a encontrar a Jesús y a recibirlo en vuestro corazón. Él, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, un día multiplicó milagrosamente cinco panes y dos peces, saciando el hambre de la muchedumbre que lo había seguido y escuchado. ¿Os habéis dado cuenta de cómo empezó el milagro? De la mano de un niño, que llevó lo que tenía, cinco panes y dos peces. Al igual que vosotros, que hoy ayudáis a que se produzca el milagro de hacernos recordar a todos los que estamos aquí, mayores, el primer encuentro que tuvimos con Jesús en la Eucaristía y poder dar gracias por ese día. Hoy nos permitís estar nuevamente de fiesta y celebrar que Jesús está presente en el pan de vida. Porque hay milagros que solo pueden ocurrir si tenemos un corazón como el vuestro, capaz de compartir, soñar, agradecer, confiar y honrar a los demás. Hacer la primera comunión significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El Señor os necesita para poder realizar el milagro de que su alegría llegue a muchos de vuestros familiares y amigos. Queridos niños, queridas niñas, estoy contento de compartir con vosotros este gran momento y de ayudaros a encontrar a Jesús. Verdaderamente estáis viviendo un día en espíritu de amistad, alegría, fraternidad y comunión entre vosotros y con toda la Iglesia, que especialmente en la Eucaristía expresa la comunión fraterna entre todos sus miembros. Nuestro documento de identidad es este. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. La Iglesia es nuestra familia. Nosotros somos hermanos. Nuestra ley es el amor. Deseo animaros a rezar siempre con el entusiasmo y la alegría que tenéis hoy. Recordad que este es el sacramento de la primera comunión y no de la última comunión. Hoy acordaos que Jesús os espera siempre. Por eso os deseo que hoy sea el inicio de muchas comuniones para que vuestro corazón esté siempre como hoy, en clima de fiesta, lleno de alegría y sobre todo de gratitud. Pues estas han sido las palabras, la humilía del Papa Francisco en esta Iglesia del Sagrado Corazón en la ciudad de Rakowski, en Bulgaria. Queridos niños y queridas niñas, os doy la bienvenida, está improvisando el Papa Francisco. Les están traduciendo al mismo tiempo al búlgaro. Estoy contento de veros aquí para hacer la primera comunión. Os haré una pregunta. ¿Estáis contentos de hacer la primera comunión? ¿Seguro? ¿Sí, seguro? ¿Y por qué estáis contentos? Porque viene Jesús. Estamos insieme. Digámoslo juntos. Estoy contento porque viene Jesús. Y vosotros, aquí que estáis todos reunidos para recibir a Jesús, os hago una pregunta. ¿Sois de la misma familia? El Papa está aprovechando para ofrecerles unas palabras improvisadas a los niños. ¿Y cómo se llama nuestra familia? Nuestro apellido es Cristiano. Nuestro apellido es Cristiano. ¿Cómo es nuestro apellido? Cristiano, responden los niños. Muy bien. Yo, en la homilía, he dicho una cosa que querría que recordaseis siempre. He hablado del documento de identidad del cristiano. He dicho esto. Nuestro documento de identidad es esta. Dios es nuestro padre. Jesús es nuestro hermano. La iglesia es nuestra familia. Nosotros somos hermanos. Nuestra ley es el amor. Ahora repitamoslo juntos. Yo lo diré de nuevo, lo traducirán y vosotros contestáis todos juntos. Dios es nuestro padre. Todos juntos. Jesús es nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano. La iglesia es nuestra madre y nuestra familia. ¿Nosotros somos enemigos? ¿Nosotros somos enemigos? ¿Es verdad? Dicen los niños. No. ¿Somos enemigos nosotros? ¿Nosotros? No. No. Somos amigos. Nosotros somos amigos. Todos. Todos. Todos juntos. Sí. Sí. Nosotros somos hermanos. Y nuestra ley es el amor. Y nuestra ley es el amor. Todos. Todos. Nuestra ley es el amor. Y el amor es el amor. Ahora hablaremos con Jesús cada uno de nosotros. Hoy pedid a Jesús por vuestra familia, por vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros catequistas, vuestros sacerdotes, vuestros amigos. ¿Pediréis a Jesús por toda esta gente? 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 ¡Bienísimo! Muy bien. Ahora continuamos la misa. Ahora vamos a continuar la misa. Y nos preparamos para recibir a Jesús. Bueno, pues este ha sido el divertido momento del Papa Francisco con los niños que van a recibir la primera comunión, a los que ha querido dedicarles unas palabras improvisadas y ha hecho, como a veces hace, de pedagogo.